Estudiantes de la Escuela Normal Rural J. Guadalupe Aguilera, de nueva cuenta, realizaron una serie de manifestaciones exigiendo el cumplimiento a algunos acuerdos realizados con la Secretaría de Educación en materia de apoyos para dicha institución. En entrevista para Tiempo y Espacio, realizada en la primera caseta de la autopista Durango-Gómez Palacio, explicaron sus motivos. Ya tenemos días que metimos un pliego petitorio a la Secretaría de Educación de aquí del Estado, y por el cual nos han dado respuesta. El motivo por el que estamos aquí es nada más para ejercer un poco de presión, para que nos hagan caso y en cuanto tengamos respuesta nos vamos a retirar. Y dieron lectura a parte del pliego petitorio, en el que señalaron que fue la propia Secretaría la que fijó estas fechas como límite para cumplir los acuerdos. Siempre tomamos, bajo términos de la misma SED, que propone como es la fecha asignada para atender nuestras peticiones. Y así todo se resuelve de la manera más eficiente y conveniente en ambas partes. Aunque las condiciones son propuestas por los representantes de la SED, aún así cometen el acto de no cumplir su propio pacto, por lo que nos vemos forzados a levantar la voz. Bajo estos cometidos es que nuestra base estudiantil se moviliza realizando actos de protesta, por lo que pedimos su comprensión y paciencia para que los resolutivos a nuestra exigencia sean respondidas. Y advirtieron que las protestas no acabarían, sino hasta que se liberaran los recursos para cumplir los compromisos. Hasta tener una respuesta favorable, seguimos en pie de lucha. Cabe señalar que además de la protesta en la caseta Durango-Gómez Palacio, los alumnos de la normal rural de Aguilera bloquearon parte de la carretera Durango-Parral a la altura de su institución, en el municipio de Canatlán. Con imágenes de Joel Carrillo, informó para Tiempo y Espacio, Luis Lozano. ¡Suscríbete al canal!